Bueno señores, así como decía Jim, un fin de semana muy trágico por accidentes de tránsito en la zona norte. Este accidente ocurrido en la autopista del nordeste que cobró la vida de tantas personas, pero también otras ocho personas fallecieron a causa de accidentes de tránsito en esta región. Bien, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario. Ella nos tiene otras informaciones. Adelante, Iliana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jim. Buenas tardes, Ana Rosina. Y justamente en adición a las víctimas mortales de este trágico accidente que ya ha cobrado la vida de 18 personas, pues otras ocho en las provincias de Santiago, La Vega, Puerto Plata y en el municipio de Moca han fallecido como consecuencia de accidentes de tránsito durante este fin de semana, colocándolos en uno de los más funestos en este tema. Nuestra compañera Deyanira López en directo nos cuenta más detalles sobre estas otras víctimas en otros puntos de la región del Cibao. Adelante. Saludos, así es. La localidad del Corozo llora lágrimas de dolor por esta tragedia en la que perdieron la vida una mujer, su hijo y su pareja sentimental. Según las versiones, cuando estos permanecían a bordo de un motor en la orilla de la autopista Ramón Cáceres, esperando para cruzar, fueron impactados, arrollados por un vehículo. Las víctimas fueron identificadas como George Henry Morel, de siete años, Tairis Paulino, de treinta y uno, y Raúl Antonio Burgos, de unos treinta y cinco años. Ella ya iba a cruzar, estaba en la orilla y ese maidito vino y me la llevó. ¡Ay, se nos la llevó! ¡Se nos la llevó! ¡Ay, tres! ¡Tres personas! Su corazón está destrozado y tu madre está ahí ni para sobrevivir. Que el Señor Jesús te me dé fortaleza, humanita, para que pueda vivir con este golpe, mi Dios. ¡Ay, yo quiero justicia! ¡Ay, mío! ¡Era muy bueno, mío! ¡Ay, mío! ¡Era serio, mío! ¡No matía con nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese son gente que anda como perro y animal en la calle! ¡Canda destruyendo a la gente buena, señor! El saldo trágico por accidentes de tránsito durante este fin de semana oscila entre unas veinticinco víctimas, contabilizando dieciocho desan...